Cuando esté terminado todo el plan de energía y clima, ni siquiera el 1% de la superficie de la comunidad habrá sido utilizada. Pero sobre todo, porque eso está permitiendo que haya ofertas a través de los PPA que permiten que muchas empresas estén planteando venir a instalarse aquí. Porque pueden conseguir precios del kilovatio muy competitivos con el resto de Europa y muy competitivos con el resto del mundo. Estas son las cosas importantes. ¿Son de las que se habla todos los días? No. ¿Por qué? Porque son las importantes. Y en este país ya hace algún tiempo que hemos decidido que de las cosas importantes no se habla. Se habla de las tonterías, fundamentalmente de las tonterías de los políticos, pero no de las cosas importantes. Se habla de las vidas de la gente. No se habla de las vidas de la gente, no se habla de la vida de las empresas. Se habla del tiempo electoral, se habla de los tiempos que tienen por delante o de las preocupaciones que puedan tener los políticos respecto a sus vidas, pero no a la vida real de la gente, que es la que lo necesita. Lo demás todo sobra. Lo demás todo es la política de los políticos que cada día sirve para menos. Esta es la política de verdad, la que está al servicio de la ciudadanía, la que está al servicio del progreso. Para que podamos mantener los mínimos vitales, para que podamos mantener los ingresos mínimos vitales, las rentas básicas, para que podamos mantener una asistencia sanitaria universal y gratuita, para que podamos mantener una buena escuela pública. Hacen falta ingresos. Hacen falta ingresos. Y para que haya ingresos le tiene que ir bien a las empresas. Esa parte de la política que cree que yéndole muy mal a las empresas y metiéndole todos los días la mano en el bolsillo. ¿Es el futuro? No. Porque ¿cómo pagas todo lo demás? ¿Cómo pagas todo lo demás? ¡Gracias!